qué feo pero qué feo los dos últimos capítulos veraniegos que subí porque alguno de vosotros ha echado en falta el hola moteros y moteras hay la mano y el adiós del final pero tiene una explicación y es que esos dos últimos capítulos veraniegos los grabé justo el mismo día que había grabado el vídeo anterior donde os comentaba que bueno que se acercaba el verano bueno que estábamos de lleno en el verano y que iba a hacer unos capítulos más light más veraniegos más cortitos bueno pues los tres vídeos los grabé el mismo día en el mismo momento y sin bajarme de la moto y hoy ya se me fue la pinza y empecé a encadenar un capítulo con otro y oye ni hola moteras y moterías y tampoco el adiós ahora sí hola moteras y moteros y una vez cumplido los formalismos vamos a entrar de lleno en la temática de hoy refrigeración líquida o refrigeración por aire cuál de las dos es la mejor pero antes de entrar y hablar sobre esto un pequeño recordatorio y una invitación te apetece salir con tu moto acompañado de más de 500 motos y además hacerlo por una buena causa el día 10 de septiembre a las 10 de la mañana en el recinto ferial de sanlúcar de barrameda va a haber una concentración una ruta motera por la ciudad por un buen motivo el acoso escolar la intención de esta concentración motera donde ya el año pasado se concentraron lo que he dicho 500 motos este año se supone se espera que se puede aumentar esta cifra la intención es dar visibilidad a este problema de la cosa escolar del bullying de hacer que la gente que nos vea que vea este enorme grupo de gente por la calle en moto tome conciencia del problema así que si te apetece te recuerdo 10 de la mañana 10 de septiembre en el recinto ferial de sanlúcar de barrameda es completamente gratis no tienes que pagar nada solo toma tu moto y acércate por allí y si llegas un poquillo tarde no te preocupes date una vueltecita por la ciudad porque seguro que nos vas a encontrar bueno alguna vez dicho esto refrigeración líquida refrigeración por aire cuál es la mejor pues en términos generales y yendo al grano la mejor es la refrigeración líquida pero no significa que tu moto porque sea refrigeración por aire sea peor ni que te hayas equivocado en la compra en absoluto la refrigeración por aire tiene una serie de ventajas muy interesantes y muy destacables como por ejemplo que estos motores con refrigeración por aire son mucho más económicos mucho más sencillos simples de construir aquí no hay posibilidad alguna de que el sistema de refrigeración te vaya a fallar bajo ningún concepto precisamente porque es que no hay nada que se pueda averiar la refrigeración por aire son unas aletas que están colocadas a lo largo del cilindro y de la culata del motor y esas aletas la función es aumentar la superficie del propio motor para que el calor que está adentro se vaya hacia afuera se disperse a través del aire o mejor dicho del flujo del aire aquí no hay posibilidad como digo de habería alguna y por supuesto no precisa ningún tipo de mantenimiento esto es algo muy valorado por mucha gente que compró una moto simplicidad 0 averías 0 mantenimiento sin embargo la refrigeración líquida tiene una ventaja y es que la refrigeración de por sí es mucho más estable es un sistema que por un líquido refrigerante y ojo cuando digo refrigerante no significa que este líquido de frío en absoluto es sólo agua en su inmensa mayoría pero tiene una serie de aditivos que facilitan esa transferencia del calor digamos que el líquido absorbe va pasando por unos circuitos unas cámaras capisa que también se le llama que está en el cilindro y en la culata y va hacia afuera por unos manguitos unas tuberías y al final va a parar a un radiador que está en el exterior y que con el contacto del aire del viento del aire de la fuerza del aire ese líquido se va a refrigerar y vuelve de nuevo al interior esto permite que esa refrigeración sea mucho más estable es decir esté más limitada entre el máximo de temperatura del motor y el mínimo de temperatura del motor no fluctúa tanto como con la refrigeración por aire que oye está sujeta a unos picos más notables por una sencilla razón mira mientras vamos como vamos ahora en marcha voy a 70 kilómetros por hora hay una ligera brisa que si este motor fuera refrigerado por aire estaría refrigerando el motor no habría ningún problema pero qué ocurre cuando tengamos que pararnos en un semáforo que no va a haber flujo de aire no va a haber una refrigeración eficiente y de la misma manera que yo ahora aquí en marcha me encuentro medianamente fresquito cuando estoy parado en el semáforo para la misma temperatura ambiente de yo que sé 30 grados en el semáforo me estoy me estoy asando al motor le ocurre lo mismo cuando el motor está parado aunque esté a ralenti el motor también sufre ese calentamiento así que bajamos velocidad porque por aquí no se puede ir a más de 50 así que este motor se va a refrigerar un poquito menos gracias a la refrigeración líquida si el motor o mejor dicho el sensor de la temperatura detecta que no se está refrigerando que la temperatura del motor sube se activa el electroventilador un ventilador que llevamos a la moto y le insufla le mete aire de forma forzada a ese radiador así que bajo determinadas circunstancias es posible forzar ese aire para que nuestra moto refrigerada por agua o por líquido para ser más exactos pueda hacer su trabajo mucho mejor mira no tienes que preocuparte si tu moto es refrigerada por aire cuando un motor se diseña una parte súper importante del diseño va destinado al sistema de refrigeración esto no puede pasar por alto bajo ninguna circunstancia el motor alcanza una temperatura brutal y si se excede en cierta temperatura para producirse unas dilataciones extras e incluso podría llegar a en el peor de los casos fundición entre materiales que se gripe que no que no se lubrique bueno consecuencias catastróficas así que el que ha diseñado el motor de tu moto refrigerada por aire ha contemplado todo esto además te lanzo una pregunta cuántas veces has oído has leído que una moto se ha sobrecalentado en exceso hasta provocarle una avería seria pero objeto no te hablo de una moto que se quedó sin refrigerante no te hablo de una moto que tenía una avería previa ni de una moto que estaba haciendo un sobreesfuerzo brutal no no en condiciones normales de uso como el que yo ahora le estoy haciendo o el que tú le puedes hacer a tu moto cuando te vas de ruta cuántas veces has escuchado oído esto o si a ti mismo te ha llegado a ocurrir oye coméntalo porque siempre está bien conocer este tipo de cositas porque más vale prevenir y estar atento a esas circunstancias que han llevado a esa situación bueno que me estoy liando otra cosita más hay otro tipo de refrigeración que pudiera pasar por refrigeración líquida y es motos refrigeradas por aceite por aceite al loro a verlas hay las ya existen son pocas pero las hay hay motos refrigeradas por aceite es sin duda lo mejor de dos mundos una refrigeración líquida porque utiliza aceite pero también está aprovechando el propio aceite que está almacenado en el cárter de del motor en la parte más baja del motor una especie como de de recipiente y el aceite que tu moto y que todas las motos llevan pueden llevar un litro litro y medio dos litros en fin dependiendo del tamaño del motor ese aceite la misión la sabemos todos no es lubricar pero también aunque no sea refrigerada por aceite la misión de ese aceite no sólo es lubricar sino también atemperar las piezas por igual tiempo es aprovechando todo eso hay una bomba en las motos refrigeradas por aceite que va poniendo en circulación ese aceite que está en contacto directo con el motor y lo saca al exterior a un radiador bueno y luego el funcionamiento de la refrigeración es exactamente igual que la refrigeración por refrigerante vuelve al motor ese aceite ya un poquito menos caliente ahora aquí parado hace calorcillo y supongo que el motor de mi moto también está pasando calorcillo estoy pensando en darme la vuelta porque estoy viendo mucho tráfico por esa zona y me voy a asar de calor así que nos vamos a ir por donde hemos venido como se suele decir amigo que me he salido para no tener que esperar y al final me va a tocar aquí ayoma y esta vez con el sol de frente es lo que tiene el verano mucha gente mucho movimiento mucho calor vámonos 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 que aquí hay un moterito pasando calor que no quiero alargarme mucho más además este capítulo es un capítulo veraniego y quería hacerlos un poquito más cortos aunque hoy se me ha ido un poquito más a la mano que le vamos a hacer que resumiendo mucho muchísimo los sistemas de refrigeración líquida son mejores que los de refrigeración por aire desde el punto de vista de efectividad pero para nada significa que un motor con refrigeración por aire vaya a ser malo que no refrigere adecuadamente ni muchísimo menos ambos si están implementados en el motor de tu moto está correctísima mente bien empleado sólo que ya digo uno es un poco más eficiente que el otro en cuanto a estabilidad que no te comas mucho la cabeza con este asunto pero eso sí la próxima moto que te vayas a comprar a fresquito la próxima moto que te vayas a comprar pues oye ten en cuenta este detalle chaval y yo sí chaval y chaval y chaval y chaval y chaval y chaval y y nos vemos la semana que viene sí y adiós ay ahora entiendo perfectamente a los motores refrigerados por aire fresquito fresquito ¡Gracias!